www.agiras.net.es, el portal de Girón. ¿Desde cuándo haciéndose la travesía o este camino? 2006. ¿Desde el 2006? Abril 2006, desde 2006, sí. ¿De dónde salieron? ¿De dónde partieron? De Francia. Solo la bicicleta. Bicicleta y barco. ¿De dónde nació esta idea? ¿Por qué? Por encontrar diferentes tradiciones, civilizaciones, comida, cultura. ¿Cuántos países han recorrido? 65. ¿Kilómetros cuántos? 134.000 kilómetros. Todos los días entre 50 y 80 kilómetros con la bicicleta y grande ciudad stop dos o tres o cuatro días por la visita. Y por la noche, knock the door, talk, 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 hospitalidad, necesitas hospitalidad, o bomberos, o couchsurfing, couchsurfing, it's a hospitalidad, website de hospitalidad in the world, mundo, mundo hospitalidad. Hay una página que se llama couchsurfing, que es una página especialmente para viajeros. Esta página da la posibilidad de que ellos obtengan un hospedaje, es como intercambiar un hospedaje más o menos. Es segura esta página porque mucha gente dirá, pero ¿cómo? O sea, yo no voy a recibir a cualquiera en mi casa o cosas así. Esta página es segura por lo que uno puede dejar comentarios en el propio perfil. Por ejemplo, Isabela y Bruno están hoy en mi casa. Entonces, yo puedo decir, sí, yo recibí a Isabela, Isabela es así, así, así. Y por ahora, ellos ven algo mal en mi casa o ven algo bueno, también lo anotan en mi perfil. Yo usé esta página en Colombia, la última vez que viajé, y para que es una experiencia muy bonita. Todo Ecuador, muy buena hospitalidad en todo el lugar. Así que, nosotros nos gusta Ecuador. Es difícil, muy difícil con bicicletas, porque la cordillera es difícil. Irán, es que llegué ayer. Pero es una pequeña ciudad, pequeña ciudad, con un balcón, con una carretera, y es una gran oportunidad. Y esta mañana, nos hemos ido a la Cascada El Choro y es impresionante. ¡Gracias!